La verdad que no te creo, ¿sabes? Ni a vos, ni a Uribe. No les creo, no les creo. Los dos tienen algo y me quieren pasar por encima. Yo te vengo a dar explicaciones, me tengo que abancar que me tratéis mal y como una mentirosa. ¿Pero quién te crees que sos, pendejo? No paramos. ¡Para nada! No paro nada, soy una estúpida que piensa que va a crecer de golpe y no es así. Sos... Te voy a matar, ¿eh? Perdón. ¿Qué pasa acá? ¿Y a usted qué le importa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué le importa? Turca, turca, turca. Te pido, por favor, que te calles. José, anda a la mesa. Doctora, ¿puedo hablar un segundo con usted? No, me parece que no es una buena idea hablar ahora y acá, me parece que no hay buen clima. Me parece que lo mejor va a ser hablar mañana en mi despacho, que ya calculo debe estar habilitado. Eso sí, le recomiendo que vaya con un abogado. No, no, no. Buenas noches. Doctora, turca, por favor, turca. ¿De qué me sirve? Ay, que me quiera. Esa persona que no quiero, que me quiera. Sin la que quiero, ay, que me quiera. No me quiere como quiero, que me quiera. ¿De qué me sirve? Ay, que me quiera. Esa persona que no quiero, que me quiera. Sin la que quiero, ay, que me quiera. No me quiere como quiero, que me quiera. Desde el primer día supe que te amaba, y llora en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca serás mío. Y no me importa nada, porque no quiero nada, y aprenderé como duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte, porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Porque tengo el corazón valiente, porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Pensé que te habías ido con la torca. Le vine a pedir perdón. Andá, monita. Martín, yo sé que estuve mal. No sabía qué hacer. A mí a usted me importa demasiado, yo no lo quería perder, y esa mina... Esa mina es una perra, yo me di cuenta que le tira hondo. Esa mina, como vos la llamás, es la única persona de la que depende la adopción de los chicos. Ella firmó un papel, y los chicos son mis hijos, monita. Gracias. Sí, es el segundo rompón, es que me voy a tomar, tengo miedo a terminar medio en Pepe. Y bueno, más en Pepe estamos, y después el piripipipi en tu casa, mejor. Mirá, no si hubiésemos quedado en casa que tenía una botella de champán que puse esta mañana en la heladera. Bueno, termina, la flaca, vos, no tenés paz, querés guerra todo el tiempo. Déjame comer algo sólido, ¿entendés? Si no, no repongo y no tome nada. No te digo por eso, te digo porque tenía también unos petit fours para darte. Bueno, comemos ahora mejor. Sí. Y después, ¿eh? ¿Qué? Ay, terminá. Acompáñame. Ay, ya está la mesa. ¿Este me lo pueden llevar directamente? Sí, cómo no. Sí, yo me lo llevo. Qué amor. Acá vienes. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? ¿Vienes estas? Besones. Ay, muchísimas gracias. Sí, 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 tú. Bueno, se me fue el hambre. Uy, Uribe, te la estás morfando a Débil, vos. Rolo. Es Rolo, Alfredo, él es Rolo. Él es Alfredo, él es Rolo. ¿Qué? No. ¿Sabés qué? Parece joda porque desde que llegaron los chicos a casa, vos no sabés los esfuerzos que yo hago por poder adoptarlos. y siempre parece que por H o por B retrocedo 20 casilleros. Entonces viene esta jueza nueva, con ganas de hacer las cosas bien viene a casa a ver a los chicos y estaba todo cerrado. Y esta vuelta no retrocedo 20 casilleros. Esta vuelta parece que los pierdo en serio. Perdóname. Tenés razón. Monita, no se solucionan las cosas tirándole sopa e hirviendo a una jueza de la noción. Por eso no me invitó, ¿no? No te entiendo. Le doy vergüenza. Cuando hacés las cosas así como las hiciste hoy tan mal vos sabés que no me da vergüenza. Me da me da bronca. me da o tío. Ay, escuché esta canción. Ay, chicos, qué casualidad que vinimos todos al mismo lugar, ¿no? Re loco. ¿Querés que no vayamos, Merchan? No vamos. No, que se vayan ellos. Vayan, vayan nomás. Estoy muy cómodo. Muchas gracias. ¿Vos? Yo estoy bárbara, Alfredo. No sabes. Me encanta estar acá. Me encanta este lugar. Me encanta estar con vos. Que sos divino, total, re natural. Además, me encanta que tengas tu propio color de ojos. Porque hay otra gente que se cambia el color de ojos. Se pone ojos de vidrio para no verse los propios, ¿entendés? Es otra gente que no nombro, pero miro. ¿Sabés lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia, Ebra? Que yo llego a mi casa y me saco los lentes. Porque tengo los míos atrás. Pero vos, ¿qué haces con el cerebro? Vos no te lo podés, Capel. No. Que vas a morir y vas a tener eso y esa materia de gris que tenés. No te enganches, que sangran por la herida, pobrecito. Sí, sí, vos te estás refiriendo a nosotros. ¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? No, he hablado de una pareja que me crucé en la puerta, pobrecita. Ella es débil mental y él es un señor todo masticado. Pará, pará. Marita, les cargas con que Fernando son amigos míos. Ya, ¿no es? ¿En serio? No, sí, te lo juro. ¿Qué tal? Vamos a tomar un... No, yo te voy a pedir un rompón. Este mozo es nuestro, ¿sabés? Este mozo es nuestro. Dámelo. Paco, ¿sabés quién soy yo? Rolando Martín es campeón internacional. Continental es el que te está sentiendo. ¡Qué tal lo que está trabajando, el pobre muchacho! ¡Qué tal lo que está trabajando, el pobre muchacho! ¡Qué tal lo que está trabajando! ¡Loca! ¿Qué? ¿Cómo la llamaste a mi novia? ¿Eh? ¿Cómo la llamaste? ¡Vaya! ¡Venga! ¡Venga! Yo no soy Constanza Martín. A mí nadie me enseñó, bueno, módale. Yo en la calle solamente aprendí a defenderme. No sé qué tengo que hacer en situaciones importantes, ¿por qué? Yo soy así. Lo que usted tenga honesta, lo tengo de bruta. Pero soy buena. Pero muy bestia, ¿no? Yo sabía que esto iba a pasar algún día. Somos muy distintos, usted y yo. Se acabó. Se acabó para siempre. ¿Por qué además tú? Uy, ¿qué le pasó? Yo sabía, le llenaste mucho la cabeza. Pero se durmió. Se durmió ahora justo. Pero justo ahora. En el sillón. Che, dale. Si vamos a ver las películas. Sí, justo que conseguimos chupetín en Parabolo. Se le siempre te alquila. Se la alquilan siempre por algo. Además yo quería ver de nuevo el taxi del deseo, porque te acordás que la primera vez que la vimos al final no quedaba muy claro quién era el culpable. No se entiende. Claro. Che, ¿sabés qué? Me parece que está un poco muerta, ¿eh? Tengo una duda. Bien. Tiene mi driasis. Pulso femoral negativo. Ausencia de pulso vital. Che, ¿no será tan tarada haberse suicidado hoy que conseguimos la película? Para mí se tomó algo y tuvo un shock hipopolémico. Pero, pero, pero... Sacudir un poco a ver si te he hecho. La vengamos demasiado tarde. Vos, vos. Vos, está bien. No, pero para si la vamos a sacudir, llevamos la alba. ¿Te parece? Sí, digo por supuesto que... Mira, en el caso de que haya tomado algo, tenemos que hacerle escupir todos los barmanos. No entiendo, no... No entiendo por qué me dijiste que estabas saliendo con un tipo, no entiendo. Te mentí para, para dejarte ir de mi vida. Para que, para que yo pueda escaparme. Para eso te mentí. ¿Vos me querés a mí o no? Yo te quiero con toda mi alma, José. Oíme, ¿por qué no seguimos esta conversación mañana, eh? ¿Por qué no sé si no vamos a volver a hablar usted y yo? Bonita. Eh... No te pongas melodramática, ahora. Entendeme, ¿qué va a pensar la jueza de mí como padre después de todo el escándalo que armaste vos con los chicos? No, son dos cosas diferentes. No, no son dos cosas diferentes. No son... ¿Sabes lo que me importa, lo que pienses a Mina? Una cosa es que le quiten a los chicos y usted tiene razón y la culpa es mía y le pido perdón. Y otra cosa es lo que pienses a Yegua, si es un gasto. Esa mujer a la que le llamás Yegua es la mujer de la que depende la adopción. ¿Para qué hable? Que le cambien de juez, entonces. No se puede cambiar de juez como de camiseta, Monita. Evidentemente no se puede hablar. No se puede hablar, entonces no hablemos más, entonces. Bueno, perfecto, no pueden hablar. Entonces me voy. Bueno, está bien, te llevo, vamos. No, no, necesito que me lleve. Monita, hasta ahora no te vas a ir sola. No, necesito que me lleve toda la vida. Fui y vine sola a todas partes. Vamos. Ay, pipa. No, salí. Más suave que Miguel. Estaba bien. Ponerla de costado para que escupan los barbitúricos que ha tomado. ¿Qué barbitúrico? ¿Tomaste barbitúrico? Sí, vamos, dale. ¿Qué no vas a engañar? No, no tomé nada. ¿Cómo que no? No, me tomé un té de tilo para poder descansar. Pero la verdad que no pensé que iban a venir dos días hasta despertarme. ¿Vos estás pensando lo mismo que yo? ¿Cómo sabés? Sí, porque me doy cuenta en tus caras. Te lo leo en tus ojos. Pero viste que fue un caso como de telepatía muy inusual. Es que no pasa muy seguido esto. Vos tomaste pastillas. No me podés engañar. Te tomaste por lo menos un kilo de pastillas. No, no tomé nada. Te tomaste el frasco. No. Carave, tomaste. ¿Estás viendo bichos? Constanza, tomaste una cantidad no determinada de barbitúricos porque tu aparato sensorial no toleraba un minuto más de ese sufrimiento. ¿Entendés? No lo entiendo. ¿No entendés? Eso es lo que tiene que creer Martín. Y se lo vamos a hacer creer. Que es la única manera de que él vuelva mansito a tus brazos lleno de culpa, ¿entendés? No, 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 no. Yo no voy a ser cómplice de ustedes y de estos delirios y estas ridiculeces. Esta es la única manera de que Martín vuelva con vos.